Música Muy buenas a todos Y como veis os voy a traer Un truco de monedas Sin programa ni nada Algunos muchos lo sabréis Supongo, pero bueno, como veis Tenemos 2430 monedas Y si queréis ganar más monedas por Partido, lo que tenéis que hacer es darle a R3 Y usar de las mismas actividades Esto es en Play 4 Y bueno, en el Neki va a ser lo mismo Le dais a la derecha Hasta que venga el carrito Y como veis en el carrito Le vamos a canjear el artículo del catálogo Nunca ha sido tan fácil Y bueno, aquí salen todas las cosas que tenemos Jugadores cedidos Eso es otra cosa Podemos pedir jugadores cedidos Aquí vamos a ver Wynar, que también nos da al principio Lucatoni Soriano Sterling Cada vez somos mejores Cada vez estamos bajando Ramsey Que más, que más Matibi 8 partidos Y como veis 1000 monedas 1000 monedas La mejor que tenemos ahora mismo Que también para poner Nivel 20 Es nivel muy bajo Y tenemos nivel más monedas Como veis esto es lo que os digo Mejor la recomendación de monedas 1000 por 10 Le dais a la X Y de ahí a canjea ahora Y bueno, como veis Caes de 1500 puntitos estos Otro 200 por 15 Que más, que más Y como veis Lewandowski Y ya a partir de aquí No hay ninguno de estos más Pero sin monedas Hay monedas Sí hay Y contrato de jugador 99 Por ejemplo, si tenéis un Le dais a los que o lo de eso Y siempre vais a jugar con él Pues le ponéis hecho Contrato de 99 partidos Y aquí tenéis Otras 1000 por 5 Son 15.000 Más 200 Y bueno, mucho más Mucho más Otros 200 Como veis Hay muchos Salvas un gol de emociones Otras 1000 por 15 Y ya tenéis 30.000 ganadas Bueno, aquí ya en el nivel 21.000 por 10 Otras 10.000 Pero bueno, eso ya Ya no puedo Que estén 51 Sí Bueno, espero El baile del pollo Hasta el baile del pollo Doctor de pollo Bueno Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Dale like Y eso siempre ayuda mucho Suscribiros Para más chifras Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!